Porque si algo tenemos diferente en esta oportunidad es que tenemos un gobierno que se preocupa por el bienestar de cada una de ustedes. Y la mejor muestra... Y la mejor muestra es esta actividad. Desde aquí al presidente Luis Abinader, en nombre de todos enviarles el agradecimiento por su esfuerzo, por su dedicación. Y él, como yo, apreciamos y siempre valoramos el cariño y el amor de las mujeres, porque lo que soy yo, estoy secuestrado en mi casa, en la sociedad y en todas partes. Feliz de estar aquí de nuevo. Porque el presidente Abinader nos mandó a todos nosotros a celebrarle otra vez el Día de las Madres en nombre de él. A eso hemos venido. Venir los moradores del campo y la ciudad y entonemos un himno de intenso amor filial. Tenemos de las Madres la aventura, el alfón y su noble atributo de agregación. Sí, sí, sí. Celebremos todos la fiesta más bella ya que más compuere nuestro corazón. Fiesta peritoria que hablamos con ella A todas las Madres en la creación que como una madre con su dulce encanto nos disipa en miedo, nos canta el dolor con solo brindarnos y un regazo santo con solo cantarnos para darse amor. Que ella aprende el niño, la sonrisa tierna, el poder, la noble beneficio acción recuerda el anciano, la oración portana y el sol más florece, la desinfección. Venir los moradores del campo y la ciudad y entonemos un himno de intenso amor filial. Tenemos de las Madres la aventura y el amor que su noble atributo de agregación sin paz. Un aplauso para las mujeres Un aplauso Bendiciones para todas Diez Juegos de Sala, mujeres Yulisa Castillo, Puerto Plata El número Herminda Cordero, número dieciséis Noventa y nueve, treinta y nueve De Villa Isabela Hermelinda Cordero, de Villa Isabela Mira, Francisco Marileira Guzmán Ticket número veintidós Tres treinta y nueve De Puerto Plata Marileira Guzmán Veintidós, tres treinta y nueve De Puerto Plata, la una Marileira Guzmán Así que atentas Con boletas en mano Para que podamos agilizar Tenemos que tener los boletos a mano El primer televisor que tenemos Para Socorro Gómez Número veintidós cuatro nueve nueve Socorro, ven hija Que necesitamos María F. Ventura El número es cuarenta y siete Cuatro diecisiete María María De Navas El municipio de Navas Navas Ahora Van a rifar Diez juegos de comedor El primer juego de comedor Se lo gana Margarita Peralta Y miren la coincidencia Porque aquí ella puso Que quería un juego de comedor Y se ganó su juego de comedor Margarita Peralta El número es Treinta Cinco Siete Siete Quien se sacó El encel Y luego en aquella mesa Se pone la gente a firmar Que corroborando Que es la misma persona Que se sacó el premio Y inmediatamente Se le entrega su encer Allá afuera En los camiones Usted puede verificar Si desea La entrega a la persona O sea Lo que usted se sacó Se le entrega de una vez No diga que vuelve el lunes De una vez se le entrega Ah pues yo voy a ver ¿Dónde es que están entregando? Por ahí Saliendo de esa puerta Los camiones de los plazos sociales Están ahí mismo saliendo Muchas gracias A su hora de su Aquí están Las personas que han recibido Los premios ya En este lugar Están recibiendo Los premios ganados Allá Dígame ¿Cómo se siente usted? Todo bien ¿A usted le tocó un premio? Sí, mire ¿Qué se ganó usted? Un huevo de salas ¿Y cómo se siente Recibir eso? Todo bien Ahora estamos buscando Quien lo lleve Mira qué hermosos Están esos juegos Saludos Contenta con esos juegos ¿Cómo dice? Contenta Cuatro años más Para Luis Abinader Oh my God Muy feliz Muy feliz y contenta Cuatro más Qué bueno Me alegro muchísimo De que hayan recibido esos premios Gracias Se ven muy buenos Ay sí Excelente Eso aguanta en agua Sol y sereno Ay sí Gracias Abinader no tiene acceso Para ganar Abinader ya Cuatro años más Y después de ahí Para allá vamos A ver si lo podemos Llevar de nuevo Alcalde le toca a usted Nos vamos Con diez Estupacos en horno María Soledad Boleto 22.519 De los cocos De los cocos María del Carmen María del Carmen María del Carmen El próximo se lo gana Alba Nene Enríquez De Puerto Plata También Alba Nene Enríquez 22.805 El boleto 22.805 La próxima Tiene el nombre De Rosa Julia Rosa Julia El ticket 22 22.699 23.89 ¿Qué es lo que? 22.805